Puedes invitarme a jugar, sin intenciones, pero estimarme, podríamos salir a caminar, sin cuchillo Si me se recuerde, no recuerdo eso, puedo encontrar todo, con trascendido Ahora tarde, ya se me entendí que los tormentos fueron en vano, que fueron en vano, de los perdedores Ya conocen el final, pero aún así lo intentan, aún así lo intentan, podré invitarme a jugar, sin intenciones, sin lastimarme ¡Suscríbete al canal!